Llegamos de la escuela a buscar leña, porque hay colinagoras con leña, y por la tarde Nosotros pequeñitas nos tocaba trabajar, traer la leña, porque en ese tiempo no había luz, no había nada, entonces nos tocaba recoger la leña y íbamos a estudiar día por medio a la vereda de San Ignacio, que es la escuela de San Ignacio. Era mucha pobreza en esa época, a pie limpio, los pantalones cortitos para ir hasta aquí, amarrados con una cabulla, teníamos que comprar la corredita, y la escuela caminaba dos kilómetros y medio de mi casa a la escuela, y de la escuela a mi casa, cinco kilómetros diarios tenemos que caminar. Yo vi en el cerro, nos tocaba ir hasta San Ignacio, cruzar esos montes solos, 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 no había por allá habitaciones, pues casas, viviendas, ¿no? La niña fue muy linda, porque nosotros éramos pobres, pero, pero muy honestos, a nosotros nos enseñaron mucho la honestidad, la, pues hablar siempre con la verdad. Nosotros nos gustaba mucho jugar balón, de niños, nos quedábamos por ahí tirados en la manga hasta las nueve o diez de la noche, jugando con un balón o una pelota, muchas veces con una pelota de papel hacíamos, porque no teníamos con qué comprar un balón. Los juegos que nos gustaba mucho, cuando el día domingo que nos dejaban salir, nosotros reuníamos los amiguitos y la gente a, a, en unas mangas a jugar, a pasar rico un rato, hacíamos chocolaticos o almuerzos, y pasábamos bueno, esa era la infancia más linda de, 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 de nosotros. Tuve muchas novias, pero nunca pensé en matrimonio, con ninguno. Toda la vida yo lo quería mucho, pero él era muy noviero, yo no podía creerle mucho, pero sí le creía porque era muy sincero, fue muy franco todo, él decía, vengo de, vengo de María Elena, vengo de doña Amparo, vengo de Alicia, en fin. Y él me contaba de que venía y que le había llevado regalito porque era el día de los novios o, o por qué entonces. Entonces yo le decía, ¿por qué no me traes a mí este? No, es que yo a usted le doy, no, tranquila, que yo, todo, todo es para usted. Entonces ya cuando me dio por casarme, ya le dije a Ana, ella se aceptó a mí. Y entonces el día que me dijo que si nos casamos, nos casamos. Claro que mi suegra no, no, no me quería mucho, pero él dijo que ya él nos iba a casar con, yo no me iba a casar con él, no con él. Cuando yo estaba embotizando a Hermana López, o sea, todo va mal. No recuerdo, pero nada. Claro, Hermana López y a Luis siempre quedan. ¿No se acuerdan? Ay, estoy yo, bárbaro. Todo el tiempo que se dejó el Padre Rafa y el que vino. El Padre Rafa y el Bernal. Ay, no, Santelina es lo único, yo creo que Santelina es lo único, pues la tranquilidad, que respira uno aire puro, uno sale al campo y respira tan rico, que no es cierto. Aquí el tiempo es muy bueno, y el frío lo hace muy fuerte, pero hay con que taparlo. Yo creo que aquí nacimos y aquí íbamos a morir, yo creo, pues está el momento, pues esa es la ilusión de uno. ¿Cómo les va? Bueno. ¿Bien? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Hago todos los oficios de la casa, pues todo porque las muchachas se van a trabajar. Entonces yo hago los oficios de la casa y también en la huerta. Y yo, para trabajar yo sé hacer de todo, yo sé sembrar papas, arrancar papas, fumigarlas, y lo mismo las otras maticas, esas aromáticas, las legumbres, todo. Yo desiervo, yo siembro, yo fumigo, yo tengo unas gallinas ahí, las veo las gallinas. No nos conocimos en la escuela, en la escuela porque la escuela era, era de hombres y mujeres. Unas veces las mujeres en la mañana y ellos en la tarde y nosotros en la tarde y ellos en la mañana. Entonces nos encontrábamos en el camino porque se estudiaba hasta mediodía. Cuando los unos veníamos, los otros iban. Entonces nos encontramos en el camino. Ajustamos 65 años el 12 de noviembre. En ese tiempo la misa era que uno no sabía que era lo que le estaban diciendo. Era que en latín. Uno no sabía ni el padre que era lo que le estaba preguntando porque uno no le entendía. Uno iba diciendo ahí más o menos lo que él entendía. Porque en ese tiempo las misas, todas las misas eran en latín. Uno no sabía cuándo el padre estaba diciendo Padre Nuestro o cuándo, qué era lo que estaban diciendo. Lo único que uno les entendía bien a un padre era cuando estaban en la plática. De resto, nosotros nos casamos y al otro día nos vinimos a vivir aquí, a esta casa que no era sino dos piecitas. La cocina era de barro. El piso era en tierra. No tenía sino las dos piezas en la salita y la pieza en tabla. Pues esos sí estaban listos. La cocina era de barro. Bueno, este vestido tiene 65 años. Fue el vestido que utilicé el día de mi matrimonio. Y aquí está. Un tipo florecitas, no se sabe qué es, si son florecitas o son... Ese vestido me lo confesionó una muchacha que apenas estaba empezando a coser y no había pues más modistas. Eso le llamaban las modistas. Y yo le llevé la tela y ella me dijo, esta tela como tan difícil para uno cosela, pero en fin, voy a ensayarla y ella me la hizo y listo. Una vez me dijeron que eres el hospital. Con fin. Bueno, vamos a escuchar. En la próxima. Vamos a escuchar. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.